hola buenas tardes mi nombre es mónica reina soy de alcalá de guadaira sevilla y estoy encantada de poder aportar un poquito de música ya que llevamos mucho tiempo encerrar nuestras casas y de todo corazón pues mucho ánimo un beso y vamos a cantar malo este es el aire que el respiro es como un sueño escondido son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón y es un río de sentimientos un camino de revuelos esa tristeza y alegría que mi alma un dibujado en mi ser de misión y en mi razón de vivir vi una locura sin fin un equipaje que me hizo feliz no si es que no olvidaré donde el maliño encontré de todos los que me quieren que están en mi ser muero por la copla yo di mil veces ella me dio todo y todo de ti muero por la copla que lo sepa el mundo pase lo que pase sigo estando en mi ser sigo estando en mi y es ella que me hace volar como madriota y es ella que me hace volar no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme La sol es mi día de mar Y ni como las estrellas Me dejaron de alumbrar Y en mi razón de vivir Vi una locura sin fin Un equipaje que me hizo frío Noches que no olvidaré Donde el cariño encontré De todos los que me quieren Mientan en mi ser Bueno Hola, hola Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo de ti Pero cuenta con la Que no se cae el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Que me hace morir Como una y otra En el cielo y el mar Bueno, burla, burla, burla Que no se cae el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Que me hace morir Como una y otra Entre el cielo Y el mar Y el mar Muchas gracias Más le ha visto A vos de tu amor Que voy a meter Las patas Pues me tiene Hasta los pelos Que han descueltado por ahí Una cama En el cabelo Que nace En el cabelo De los pingredes A la peinera Yo les borraba La pan De los pingredes Una yegua De celos colorada Corre llena De furia Por mi frente Y galopa De oriente Hasta occidente En busca De tu falsa Coartada Porque yo Sé de más Que en esta hora Hay alguien Que los labios Te devora Y comparte Y comparte Contigo Pan y vino Más como De perderte Tengo miedo No ahondo En la maraña De tu enredo Y comulgo Con ruedas De molino Y comulgo Con ruedas De molino Dime Porque tienes Carita De pena Que tiene Mi niña Siendo Santa Y buena Cuéntale A tu padre Lo que a ti Te pasa Dime Lo que tienes Reina De mi casa Tu madre Tu madre La pobre No sé Donde está Y dime Lo que tienes Dime Lo que tienes Dime Lo que tienes Y dime La verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras No viva Tu padre Estás En el mundo Sola Un beso Muy fuerte Para todos Soy Tony Rubén Y muchas Gracias Chao Con fuerza Y gracias Viva la copla Llego De mi serrana Cortarme Las venas Cuando Ante los Adierna Cumplamía Pusiste En mí Mi carne Morena Con una Palabra Que no Conocía Solo De pensarlo Me De Es Que Lo Fío Que Ciega Que Fui Cuando Con tus Ojos Mirando Los Míos Me Dijiste Así Ay Dame Limónada Amores Y Dolores Dame La Porcaria Y Poner Mi Cruna Flores Y Dolores Que Que Dios Te Lo Pueda No Me Nieguen Mis Serranas Y La Agüita Pa' Beber Ten piedra Samaritana De lo Largo De mi Ser Ay Ay No Te Da Pena Que Llore Y Dolores No Te Da Pena De Mi Ay No Me Dime Nada Amores Dame A Tú Mis Dolores Porque Me Voy A Morir Muchísimas Gracias Amigos Mucha Salud Fuerza Y Ánimo Fuerza Fuerza